Los hijos de Dú enseñaron a mi señor el camino de la montaña del poder. Le dijeron que tirara su espada y volviera a la tierra. ¡Ja! Ya habrá tiempo para que retorne a la tierra para la tumba. Yo era un hombre bueno, si hay alguien bueno en este lugar. Pague todas mis deudas y mi oportunidad de amar. Sin embargo, estoy tirado y nadie se acuerda de mí. Paso a través de la gente cual fantasma de Counter-Bee. Me han ofendido mucho y nadie dio una explicación. Y si pudiera odiarnos, lo haría sin ningún temor. Pero siempre fui un tonto y creo en la humanidad. Y ahora que estoy afuera, ya sé lo que es la libertad. Y ahora que puedo amarte, yo voy a amarte de verdad. Mientras me quede aire, calor nunca te va a faltar. Jamás volveré a fijarme en la cara de los demás. Y esa careta idiota te tira y tira para atrás. Me he muerto muchas veces, rodando sobre la ciudad. Pero es mejor ser muerto que un número que viene y va. Y en mi tumba tengo discos y cosas que no me hacen mal. Después de muerta, nena, tú me vendrás a visitar. Después de muerta, nena, tú me vendrás a visitar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!